Música Verás que no ha cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Muchos te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A todo el niño cambié, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A todo el niño cambié, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Ay, chaparra ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¡Gracias!